Hay unos ojos que me fascinan y sus recuerdos me hacen llorar Son como sardos que me asesinan, por eso sufro, por eso lloro sin descansar Ojitos negros como mi suerte, según lo dice aquella canción Solo con verlos me dan la muerte, quiero que a fuerzas, quiero que a pausas me hagan morir Hay unos ojos que me fascinan y sus recuerdos me hacen llorar Son como sardos que me asesinan, por eso sufro, por eso lloro sin descansar Ojitos negros como mi suerte, según lo dice aquella canción Solo con verlos me dan la muerte, quiero que a fuerzas, quiero que a pausas me hagan morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!